Nací en un barrio donde el lujo fue un albur Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias el alma buena Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida mil cabinos me tendió Y supe del magnate y el taur Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja del jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur La geografía de mi barrio La geografía de mi barrio llevo en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina de mi barrio La esquina del almacén en el viverío Los reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en ese punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón El corazón mirando al sur